Realmente es mi chelada y no lo he quedado preparado Me subió la nariz porque me hizo raíz Agárramela bien hijo Para que no nos pegue tanto wey Es más raízuda, mira ¡Que va a correr tu mamá! Música Pero bien curtido tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Preparándolo ya La garganta minándola De una venga De una venga Hola amigos aquí estamos en un nuevo video para el canal Aquí en... Somos Cacahuates Hola amigos estamos aquí en un nuevo video Somos Cacahuates con mi amigo Ay de verdad Hola amigos estamos aquí en un nuevo video en el canal de Somos Cacahuates Aquí con mi amigo el Norealín Chaquetín Bueno gallo Zipa eres muy estúpido Si gallo es muy estúpido Yo le estoy pasando la batuta al Zipa Porque ya cuando me retire Él va a ser el Somos Cacahuates ¿Qué va a ser mi dúo entonces wey? El dúo El arma wey El arma wey El arma wey Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates Nuevo video en el canal Así es mi Norealín Chaquetín Y esta vez amigos le traemos algo muy bonito en el canal que es la sección de quien come más El día de hoy El día de hoy amigos vamos a hacer un video de preparando unas micheladas gigantes y no solo eso Ha vuelto a la sección de quien come más pero va a ser en tomar quien toma la michelada más rápido de todo el crew Otra vez los equipos serán conformados por tres nuegados Tres equipos Tres equipos Para que esté compensado porque obviamente se agarra puro borrachazo para se agarrar Yo no tomo nada de alcohol Jorge hay tampoco Uno que otro el crew ya toma sus chelitas ahí Entonces vamos a compensar los equipos Hay nuegados un borracho en cada equipo Para que esté ahí nivelado Lo esencial va a ser preparar las micheladas Ahora si tú la quieres de mariscos Norealín La preparas de mariscos Yo la quiero de gomitas Porque va a haber de gomitas amigo Va a haber de gomitas Si mi equipo se las toca de gomitas La hacemos de gomitas Ahí va Fustión Camarón Y pulpo No mames Va a estar muy bueno Así que amigos Es que la pones difícil Aquí estamos en Eres como un tiburón Estamos en tu área Están en mi territorio En mi territorio prácticamente Y la llevas de ganar Pero Si me toca un borracho Porque hay varios borrachos Que ya estoy viendo ahí en el crew Que si toman Puedo que gane el equipo Puede que sí Puede que sí Así ha pasado en estos concursos Así que Norealín Sin más que decir Comenzamos Y para eso Traigo a todo el crew Y para eso Traigo a todo el crew Que es muy difícil Reunirlos Pero como es chela Ya estoy viendo que hay varios alcohólicos Acá No soy el único Se va a armar muy grande Entonces Por eso traigo La sangre vieja Traemos al Simpa Traemos al Chakoraz A mucha banda Yo sé que faltó ahí la tía Tevi Pero tienen algunos asuntos pendientes ahí Con algunos mayates El Chama Real, real Está en alguna montaña meditando No se pudo traer Vamos a hacer tres equipos Vamos a pedir Yo Y Jorge Vamos a hacer un pierna, perla, tijera Quien pide el primero Quien pide el segundo Quien pide el tercero Yo escojo el último Mejor Escojo el último No la primera O la primera Perla, perla, tijera Perla, perla, tijera Perla, perla, tijera Perla, perla, tijera Avante, avante Piensa bien a quien vas a elegir Bueno Yo voy a hacer el primero Que va a pedir Miren cuanto es de chela Que tiene que bajar uno Listo, listo Ya sé a quien No he visto que toma Al jabalí Gran tinacote, ve papi Lo vamos a ganar Mi equipo va a estar débil Los dos más borrachos Ya están ocupados Jabalí y Nuega En la esquina hay dos Esos son bien borrachos Me dijeron, güey Yo nunca he visto tomados Ni al carwalking Ni al niño Este que está parado El que ya he visto Yo vedo en unas ocasiones Es solo al dos Me voy a arriesgar Quiero Almorrillo Va el turno El mega tincho que tiene Voy a reforzar mi equipo Voy a pedir Un un poco débil Guicho Se puede decir así 20 mol Dos tanques Mira, güey Tú y yo lo vamos a acabar Voy a pedir Me han dicho que es borrachazo No sé si sea verdad Voy a pedir Al señor Miyagi Le dijeron por ahí que eres un borrachazo Tomaba yo sangre de rata, güey A la mierda Vamos a hacer recaer a un alcohólico Ese mierda Era mierda Perro maldito para tomar Fue el mejor tomador Que existió en toda la patria nueva La neta que sí lo recuerdo Él tomaba Hasta tu yu y cañita Tomaba Concha Molina Se dice que no Ah no Bueno voy a pedir A otro más o menos débil Ese sí es débil Nunca lo he visto pedo En su vida La neta es muy débil Vente Simpa Vente conmigo Simpa tampoco toma Pero va a ser el esfuerzo ¿No? ¿Cómo que no toma? Papá, di la verdad El arte de la virgen Si es cierto Yusepa estaba bien pedo En un convivio De un cumpleaños Es mi turno Voy a pedir Al Robocop Todos sabemos Que el dos no son borrachos De clóter Toma, le encanta el bravo Pero el dos no es inteligente El dos no es inteligente El dos no es inteligente El dos no sabe que su mamá va a ver este video Y no va a querer tomarse Va a ser de la boca chiquita Pero esto es una competencia El dos no es Es un tomador viejo Yo no he visto tomar Tío Peri Bucanas Don Julio Reposado El dos no es inteligente Es nunca pa'l trago Y todo el mundo lo sabe Pero su jefa va a ver el video El CJ no toma Pero eso sí Tiene la trompa choncha Y un bocado ¿Quién sabe? Medio litro carnal Simón, ya está Ahora sí ya CJ A tu mamá ching Ah, ya lo sabes Tú ya lo sabes Venga Quedaron los tomadores de clóset allá Venga, güey Voy a escoger, güey, sin chaquetín Al dos metrín Venga, va acá Te llevaste a los de la torre, eh Vamos a hacer mierda ahorita Queda el gato y el chacorta Pero la verdad, voy a hacer mi buena onda con ustedes, bicho Les voy a regalar a uno y uno Yo no quiero otro Más que el viejito, güey Vuelve el viejito, güey Vuelve el viejito, güey Me van a regalar, no regálame al mall, güey Me llevo esa un moreno, hijo Vente Venga, güey, con todo Con la lengüentorra, güey Con la lengüentorra Venga, te toca por ende Al gato, ven y caer Amigos, el problema va a ser que Pues yo siempre he perdido en el de comida Y ahora en la chela, no sé Quizás puede ser mi profesión Pues, que comience el juego Como ven, amigos Cada equipo, el capitán, va a preparar su chela Una cosa, amigos Esto lo hacemos porque todos somos mayores de edad Y alguno que otro borracho No lo hagan en casa, no fomento el alcohol Pero es un concurso Y se tiene que hacer Así que, vamos a empezar Nogadín ¿De qué vas a elegir? Tu michelada gigante Mira, Luis No hay mejor combinación que las cervezas con marisco, güey Voy a prepararla con camarón, ostión y jaiba El pulpo más o menos me gusta Pero a lo mejor voy a emitir esto Mi equipo, hablé con mi equipo Y ellos lo quieren de gomita De gomita De gomita Ni tengo idea, ¿cómo sabe? Porque no tomo... Tengo que de borracho también No, yo no tomo nada Pero tengo... Tengo entendido El dulce y el alcohol no combinan Aguas Tenemos un chavita Así no podemos... Una gran diarrea Van a agarrar pero que se chingan los tres Te pido, te pido su mamá para que tomar ¿Cómo rí esos? Te rogo Yo igual Yo, a la mía va a ser de marisco Me encanta el pulpo Me encantan los camarones La caiba Más o menos Así que yo, de marisco, güey Entonces, Nogadín Empecemos a hacer esto Bueno, a ver una cosa, Nogadín Primero... Vas a escarchar Escarchar eso, ¿no? Soy buen bartender, Nogadín Algún día Es limón con salsa valentina Agárramela bien, hijo Amigos, yo voy a comenzar rellenando de marisco De último voy a escarchar Con la mano, porque hay que ser que... Me acabo de lavar, güey Me acabo de lavar, o sea, no hay pedo, güey Dos tiones No sé cuánto lleva de marisco, güey Debe ser generoso, güey Esto no me llama la atención, güey Jaimita, güey No lo menos ¿Qué? Huele como a tu vieja, güey Sí Sí Ey, ¿y tú cómo sabes cómo huele, pendejo? A tu vieja amiga, la que se conocía que el día llegue Ah, ahora se, mierda Pulpito, pulpito Yo creo que sí amerito recaer, güey, con una de aleto Te vas a poner una pedota En el caso, no, güey, no me gusta Ya fui bastante generoso La cama que me hice de mariscos Lo revolvemos Venga, borracha, entonces Sí, échale todo, papi, tú lo sabes Están limpias, están limpias Eh, amigos, las manos de Noreen son totalmente limpias Machín Machín No manches, güey A la madre, güey No manches, pinche nuégado Pinche nuégado, fue bien perro, se llevó todo el camarón Ah, chido Ah, chido Ese güey anda robando mis camarones ¿Para qué ver si no se viva al principio, ah? Ahí pulpo, ahí pulpo La mano Y el Dome me dijo, ¿a dónde? Sí, sí, machín Amigos, voy a empezar a vaciar el jugo de limón Para que se curta, para que se curta un poco El varisco, la carne cruda, todo Con el limón, güey, así que voy a dejar caer así, mira Todo Que sea, güey, para que no nos pegue tanto, güey Más juguito que alcohol, güey, ¿vale? ¿Qué pedo con ese? Le echo todo el limón Si te sobra el limón, me lo regalas Ah, Simón, sopa Echa el otro ya, güey Ese de él como no sabe, güey Que le dejó caer todo el limón, no mames El pendejo fue en la cara Este, lleva, lleva el limón, amigo Se lo lleve, no le beso, así, ya, güey ¿Sí lleva el limón? Sí, lleva No, Jorge, no, ya, pero Es que es limonada, hermanito Tú no vas a decir, ¿qué voy a hacer? La Michelada es de juguito No, pero es nuestra Michelada, güey No, no, nada Este le da sabor rico a las más inglesas Ese perro se quiere acabar, ¿no? No, hay bastante, güey, está nueva Está llena, güey Como vieron, el Megadín y el Jornal Están haciendo sus Micheladas a su gusto A nosotros nos tocó diferente de gomitas Leo, yo quiero que me asesores un poco Le meto todo un poco, un poco Lleve para que lleve de todo, puede variar Un poco de gomitas Ahorita, ahorita, ahorita Vamos a ponerle también de gusanito Miren Un clásico, las panditas, amigos Le monta, agarra una Ay, joder Le enchilado Vamos a revolver esto Ah, qué sabroso Este es de gomitas, eh Vamos a echarle el limón, ¿verdad? No, no, no No, no, no Nosotros le vamos a hacer trampa Ya le pusimos limón Ahora, ¿qué va, Nedo? Le vas a poner inglesa, güey, primero No, no me falta inglesa Es que tienes que hacer pues michelada fe, güey, que hay que prepararse así Amigos, si lo estoy haciendo mal, igual dígame ahí en casa Le eché todo el hielo, güey ¿No quieres recaer en el hielo? No, güey, no Entonces... Usted está apoyando, güey Le vamos a echar medio litro de esta madre Alza ¿Cuántos quieres? Pásame la más y... Éxame ¿Cuánto? Ahí está Ahí nomás, ¿no? Ahí Su michelada del Jorge es una asquerosidad De por sí que ni toman ni se van a tomar esas No, 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 no Nosotros ya casi acabamos nuestra michelada de gomitas Es hora de poner los hielos Mira Mira, amigos La mía es de maristos Miren Decoradita Para que no me quede quedada atrás Porque el huichín, la neta Se la está rifando decorando su michelada Nosotros con el Simpa Estamos haciendo nuestra decoración aquí Con puro amaracito Y aquellos están bien pentejos Están haciendo un pinche caldo Andan hablando, güey No deben de juzgar un libro por su portada Estos viergas no están usando estrategias Se están dejando llevar por lo bonito de la presentación Y se van a embolar antes Y se van a emborrachar Bueno, amigos Ya casi estamos al final de preparar estas micheladas gigantes Y lo esencial, güey Una michelada no es nada sin cervecita Papá, sin cervecita Ahí está la michelada, güey Bien decoradita No, güey, no ocupo de esos Mira Como los más raizudos, mira ¡Oh! ¡Crown! ¡Oh! Es una michelada, güey Es una señora michelada, güey No mames, que rico ¡Oh! La salsita Ya está Con ese, papá ¡Listo! Venga, ya solo para tomar nido Ya está ¡Chicos! ¿Dónde la nido? Lo mire en internet, güey No, no te la nido Le te ha rompido mi cinta, güey ¡Oh! 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 Delicioso Aquí está la michelada más asquerosa del mundo ¡Oh! ¿Quién te viera, güey? Imagínate Primera y única vez que van a ver así, amigos Marín, otra, por favor ¡Madre, güey! ¡No manches! Ha llegado el turno de este concurso Aquí viene Lo bueno Quien se toma esa michelada por completo Y el equipo ganador Será el ganador ¡Mira lo perfecto, Ando! ¡Mira lo perfecto, Ando! ¡Mira lo perfecto, Ando! Lo que no saben es que es una michelada tazcalatada, güey ¡Mira lo malo! ¡Mira lo malo! ¡Mira lo malo! ¡Mira lo malo! Maridinho Bueno, amigos, ya ha llegado el concurso de quien toma la michelada más rápido Va a ser por equipos, como ya saben, ahí en casa Va a pasar un primer equipo Y va a ser por tiempo, se va a decir Vale, vale, a ver quién se lo toma más rápido, ¿no? Hasta cabrón, porque va a ser con tiempo, llevas la presión ahí El que mejor tiempo haga, obviamente va a ganar Y se va a llevar un premio Es lo que me gusta mucho He ganado, entonces que tú eres un viejazo en esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un piedra, perro, tijera Y a ver quién pasa primero Y quién pasa segundo, y quién pasa tercero Bueno, amigos, ya nos encontramos los tres capitanes Y vamos a hacer un piedra, perro, tijera Si yo salgo, soy el último Tres, dos, tres, dos, tres, dos Tú eres último, güey No, yo soy el primero Tú eres el primero Vale, madre, güey Perro, perro, tijera Perro, perro, tijera Perro, perro, tijera Ching Segundo, segundo, venga, venga ¿Está bien, amigos? El Megadín va a ser el primer equipo que va a participar Vamos a poner el tiempo ahí Lo dejamos con el Megadín Chiquetín y que comience este video Yo como capitán voy a poner mi mejor desempeño Tuvo dos meses de su capitán, el borracho de Gnosis Y otro borrachazo Y el mal también le gusta Tienes que echarle huevos Porque son cinco litros cada cago Lo tengo que chigar Así que, ¿todos los cocotes están listos? Ya, vale Amigos, ha comenzado el concurso de quién toma más michelada No se puede, no se puede por la opción A ver, chante, chante Empezó el capitán Y los pollados me trincha que tío A la verga A la verga A la verga Venga, voy ¿Cuánto va el tiempo? Van 30 segundos 30 segundos, 30 segundos apenas El subcapitán me está apoyando con todo Es que él es el subcapitán El capitán está apoyando el ejemplo, mira ¿Cómo? ¿Qué? Hay que traigo un hostión, verga ¡Jajajaja! 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 Nosotros podemos saber, vale La táctica es un secreto Porque el camarógrafo nos está escuchando ¡Jajajaja! 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 Bueno, amigos, en un momento más Les vamos a informar cómo va este equipo Ahorita van 3 minutos Y ahorita les decimos el tiempo final Van 6 minutos y medio de este equipo Y pensaron que iba a ser fácil Lo estamos tomando con presión Me lleno la cerveza Mira el bolas, te estás sudando No puedo, gana de vomitar tengo Ya queda leve, ya queda poco Sí, para estar rifando ahorita Me lleno el camarón Me cogí un chingo de camarón Chino, ¿cuánto va el tiempo? Van 10 minutos 15 segundos Maestro, y ahí fue Me llené, mira Yo te lo paso por mí, yo no tomo Pero mira, queda poquito Ahí se ve, mira Mira, ¿cuánto bajó? Al final, y bajó casi todo Dale, venga, venga Vamos, vamos, ya falta poco Ahí va, venga, bol Vol, 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 vol Mueve, voy A ver, está retomando el capitán Tomarlo Vamos, ya va a acabar, güey 5 4 Venga, venga Venga, venga Venga, venga Aguanta Ponme la escolación, güey No, no, no 14 minutos 50 segundos ¡Ay, la mierda, Galiba! 14 minutos con 50 segundos. El equipo de Galil empezó muy rápido. Hice un tiempo. 14 minutos con 50 segundos. No entiendo por qué me vine tan rápido. Yo creo que por la presión. Yo creo, yo creo. Imagínate tú que tomas y yo que no tomo. Tú te vas a dar la chingada. Va mi equipo. Esperemos romper récord en Galil, así que vámonos. Bueno, amigos, es turno de mi equipo. Es la única vez que me vas a ver tomar en Somos Cacahuates. Y esto es por un concurso. Yo no tomo alcohol, pero tengo que poner mi parte. Por mi equipo, así que. Para que tomemos el chingado. ¡Vamos, vamos! ¡Todo en cero! ¡Dos! ¡Tiempo, venga! ¡Calla! ¡El tiempo! Ya estoy contando. ¡Venga, sepa! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, el jabalí es sabroso! ¡Mira, el jabalí va con el segundo vaso! ¡Mario, está bien feo! El equipo de Guchín va muy rápido. Miren, ya le bajaron más de la mitad, güey. El pedo es que se tiene que comer todas las pinches gomitas. Sí, ya se asquearon, güey. Es que esa madre... Imagínate, el amargo de la cerveza con el dulce no va. A esta fe del Guchín le va a hacer el paro con todas las gomitas. Ahí va. ¡Ah, su puta madre! ¡Ey, la chela ya se la acabaron casi todas, güey! Es lo más fácil, güey. Ponle... ¡Tiempo, chinito! ¡Dame, duco! ¡No, minuco! Van dos minutos, cinco. ¡Vaya, lleva un buen tiempo! Ya casi se la acaban, güey. ¿Sabes qué, güey? El jabalí le puso un vergazo de dulce, güey. ¡Este verga! Es que yo pensé que iba a ser nada más un puro líquido, güey. ¡No mames, güey! Se le falta un vergazo de dulce, güey. Amigos, ya van más de cinco minutos y el equipo del Guchín sigue luchando. Observen nada más. ¡Ey, qué! ¡No mames! ¡A verga, verga! ¡Hala, güey! ¡Llevan un pinche tiempo bien perro! ¡Güey, Guchín, no mames! ¡No puedo acabarte de chingar! ¡A lo mejor tú! ¡A verga, 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 tú! ¡Descalificado, güey! ¡A verga, tú! ¿Qué? ¡Descalificado! ¡No mames, miren cómo se dejaron los pinches dulces! Amigos, el equipo del Guchín está automáticamente descalificado. Hicieron una gran tirazón. ¡Flan con maña! ¡No va a quitar a tomar, güey! Pero que lo acaben lo que tienen ahí, güey. ¡Lo que tienen que decirles es que están descalificados! ¡No mames! ¡No me caen descalificados, güey! ¡Si lo ponió, güey! ¡Este equipo está todo loco, güey! ¡El único chingón! ¡No creo que quede el chinito, güey! ¡Ero lindo también! ¡Lo me, vega! Entonces, Guchín, ya están descalificados. ¡Ah, güey! ¿Cuánto tiempo llevan? ¡Ah, chingón! ¿Cuánto tiempo llevan? ¡Siete, güey! Pero hicieron un tiradero, así que descalificados. Bueno, amigos, como saben, mi equipo quedó totalmente descalificado. Ha llegado el turno del último equipo de Reto Jorgeis. ¡Esta chingada, güey! Correste, güey. ¡Va andando a una mierda, güey! ¡Es un pocelito tugasqueño, güey! ¡Realmente es mi chelada y no lo que ellos prepararon! Va a empezar el concurso y el tiempo empieza a correr. ¿Están listos? ¡Ahora! ¡Ey! ¡Hijo de esa mierda, madre! ¡Ah! Caliente, se toma el caldo. ¡Ah! 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 ¡Fue un error el chale, dos golpes de limón! Ika, ¿cómo sabe? Está chido, güey. El pedo es esto, güey. ¡Uh, camaroncito! Ahora sí se te va a parar el martillo, hijo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda? Es más limón que cerveza, güey. ¡Aja! Eso sí. Pues la buena cerveza no la aguanta, güey. ¡Limonada! Toda le viene ya limonada. Directo a la zona galáctica, cabra. Desinfecta el estómago, limpia las tripas. Se me subió la nariz porque me hizo reír, se me vino todo. ¡Dos minutos! ¡Buena la verga, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya es lo último, venga. Venga, 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 venga. Amigos, ya queda poco esto, ¿eh? ¿Cuánto llevamos el tiempo? ¡Tres minutos, catorce segundos! ¡No manches, tres minutos, güey! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ey! ¡Qué forro, qué forro! ¡Qué forro, agarre, pues, machín! ¡Vamos contra el tiempo! No, tranquilo, no es un botanero ahorita que vamos a echar botanas. Yo me voy a comer los mariscos y usted eche el aceite de volada. ¿Qué comer mariscos también? Miren, amigos, el equipo de Jorgeis ya casi finaliza. Y, güey, venga, se lo acabaron de volada. ¿Cuánto tiempo va, chino? ¡Siete minutos! ¡Ya lo acabaron! Ya quedo con asco. A la segunda no le gusta la ostión, dice. Ya, ahí te voy a tirando un chingo de camarón ahí. Ya, son los dos últimos, pasito. Sí, son los últimos. ¡Venga, vieja, ya no te vamos, miento, hijo! Ya, ya, que forro, ya échale, ya el último. Tráiganme a esa muchacha, cabrón. Ya no aguante esta prana. Échale, chico. Chilito, que forro. ¿Por qué ya está vomitando? ¿Verdad, amigo? Aquí ya está el mejor. ¡Verdad, cabrón! 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 Estoy hasta la puta madre, cabrón. ¡Verdad, cabrón! Va a valer la pena, güey. Cuando tengamos a la muchacha de plaza, nos va a pedir más y para llevar, cabrón. ¿Cómo es el último hijo? ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad! 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 ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad, cabrón! De ser campeones, chíquense nada más! ¡Jajajajaja! Didiste que agarran todos... Vamos a darle un aplauso al equipo campeón. ¡Eeeeh! Le mataron a Master, le mataron a Master. Quiero ser dl a foto rápido, la neta. ¡Pero bueno! El prime. ¡ivel campeón бо de�to! Ustedes son los campeones discutibles de quien tombe a la chela más rápido, el equipo rival ganador. Así que ha regresado a la sección de comida, rápida quien come más y esta vez se la llevaron por Highway y esta fue de quien toma más vamos a darle las gracias al restaurante familiar El Tilín que como siempre nos atendieron de maravilla un excelente servicio de verdad gracias hermano te la rifaste muy chingón y en donde queda tu restaurante para la familia que quiera venir a visitar a comer a tomarse una rica michelada en donde se encuentra estamos en la calzada Sabellón Brindis con la caminera en frente a la refaccionaria pinta número 1185 que podemos encontrar en este gran restaurante tenemos michelada, refrescos botanas, secara de camarón, carraca tártara, los sábados y domingos tenemos la rica barbacoa de burrego de todo ahora si que para pasársela chido no olviden visitar el restaurante familiar El Tilín se la va a pasar muy a gusto, comida de excelente calidad y pues negadín tuvo muy buen el video gracias weche, aquí también les vamos a dejar las redes sociales para que chequen y pues hagan sus pedidos o visiten también el restaurante asi que amigos así hemos llegado al final de este bonito video asi que si te gusto no te olvides compartir suscribirte y activar la campanita para que te hagan gracias a ti y a por lo que estemos viviendo aquí en Somos Cacahuate que es todo para amigos, yo soy WUICHO hasta el próximo video amigos, adios en Somos Cacahuate campeones, campeones ay quiero vomitar wey esto ostión aquí lo tengo agonlar y y y y y y Gracias por ver el video.